Vámonos inmediatamente con tu rosco personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Estarás misteriosa, cautivadora, en el terreno sentimental. Enfaticen la calidad en el amor, en los negocios, en los estudios. Cuida tu salud, da lo mejor de ti y no te vas a arrepentir de tus acciones. Espera cambios grandes y positivos en tu vida que te van a llevar al logro de tus metas. Tus números de suerte son el 8, el 21 y el 14. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, verás milagros realizarse en tu área del trabajo, del estudio, del amor. Tu mente te ofrece ideas geniales que de ponerla en práctica se transformarán en ganancias y mayor prestigio. Aprovecha para invertir sabiamente en tu presente y también en tu futuro. Tienes la de ganar en el amor. Ponte sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 5, el 39 y el 22. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Viaje al extranjero, arte y nuevos estudios embellecerán tu horizonte. Cuando tú menos lo espere, un golpe de suerte te arropará y te colmará de bendiciones. Te fortaleces emocionalmente y asumes una actitud diferente ante la vida. Te unes ahora a personas que sabrán reconocer tus valores. Tus números de suerte son el 20, el 4 y el 16. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Erradica el miedo, la indecisión en tu vida y enfrenta lo que venga con absoluta fe de que tú serás la que triunfe. Tus creencias se convertirán ahora en vivencias. Te sentirás feliz con lo que tú tienes y no desearás aquello que nunca te haría feliz. Desarrolla mayor tu autoestima. Ponte positiva. Tú puedes triunfar. Adelante. Tus números de suerte son el 40, el 32 y el 6. Leo. 23 de julio al 22 de agosto. Estudia bien esa situación que tanto te incomoda. Atrévete a dar tu primer paso hacia la felicidad. Es posible que en estos momentos esté pasando por fuerte problemas de índole sentimental. Y de ser así, tienes que salirte de ese círculo vicioso y comenzar nuevamente. Cuídate tu salud y cuídate también en el amor. Tus números de suerte son el 26, el 1 y el 19. Virgo. 23 de agosto al 22 de septiembre. Te sentirás rodeada por gente de enorme inspiración. Aprovecha este periodo para cultivar nuevas amistades. Y tus números de suerte son el 3, el 38 y el 27. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Reduce tu ritmo de vida. Cuídate. Tú eres de naturaleza fuerte. Y te recuperas de todo mal rápidamente. Pero aún así, es mejor precaver que tener que remediar. Ayuda a colaborar con tu familia. Pero no permitas que abusen de ti. Saca tiempo para descansar, para bailar y disfrutar. Tus números de suerte son el 10, el 45 y el 12. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Muchos podrían atacarte. Pero tú estarás en tu centro de paz y de amor. Todas las limitaciones y sacrificios del pasado serán como semillas que ahora darán buen fruto. Continúa imponiéndote en el terreno sentimental. Con tus ideas únicas, originales y un tanto poco convencionales en el amor. Vienen gratas sorpresas para ti. Tus números de suerte son el 36, el 7 y el 2. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Romperás hoy cadenas y saldrás de falsas responsabilidades. Estarás más sabia en cuanto al manejo del dinero. El amor y el romance embellecerán tu existencia. Te harás notar tanto a nivel personal como sentimental. Darás infinito amor y mucha comprensión a ese ser especial. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 18, el 4 y el 35. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. No te des el lujo ni de un solo pensamiento negativo. Cultiva tu intelecto. Lee libros y dé mucha inspiración. Sal de todo lo que te limite, lo que te llene de valor. Para poner en orden tu corazón, tu mente y tu vida. Muévete hacia donde reine la abundancia y la prosperidad. Tus números de suerte son el 11, el 43 y el 50. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Concéntrate en tus prioridades y saldrás ganadora en todo. Tienes ante ti oportunidades de triunfar, de brillar. Estarás ahora muy clara en cuanto a tus metas y tus objetivos. Estás en un buen momento para comprar todo lo que tú quieras. Mudarte o simplemente cambiar de panorama. Tus números de suerte son el 3, el 17 y el 9. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. Muchas bendiciones para ti. Vives hoy. Respira, transpira amor. Alguien especial llegará a tu vida que te dará lo que otros te negaron en el amor. Ya has sanado viejas heridas y estas están fortalecidas para volver a amar. Momento para poner en orden tu mundo íntimo y salir de todo lo que te paraliza en tu desarrollo sentimental y personal. Vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 2 y el 31. Tu horóscopo personal todos los días en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.